Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo del círculo del conocimiento de coordinadora y vamos a entrar en comunicación con nuestro primer emprendedor invitado de hoy. Él es Jonathan Hortúa, gerente de Comangueras. Ellos lo que hacen es, están motivados por el cuidado del medio ambiente, trabajando con material 100% reciclado, postindustrial, mediante un completo control de calidad que permite seleccionar elementos ideales que cumplen con estándares de calidad, teniendo así un producto que es amigable con el medio ambiente. John, bienvenido a nuestro programa de esta maratón de emprendimiento que hacemos por Facebook Live y por su canal de YouTube, Negocio en TM. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De verdad que es bien interesante dar a conocer el proceso que se ha llevado en la empresa y hacia donde vamos también con esta parte de marketing digital que debe ir de la mano con el proceso, porque si no, se punca el proceso y no llegamos donde queremos llegar. John, vamos a hablar inicialmente de por qué es importante la creación de valor en los sistemas de producción, desde la experiencia que ustedes han vivido. Sí, yo diría que de los sistemas de producción es fundamental el tener claro cuáles son esos factores diferenciadores que hay en la empresa, que van a permitir la generación de valor. Esa generación de valor se va a dar siempre y cuando hayan unas variables identificables. Esas variables pueden ser los factores de innovación, puede ser el recurso humano, es decir, ¿cómo estoy yo tratando a mis empleados? ¿Quiénes son mis empleados? Mi empresa tiene en este momento ocho empleados y el 50% es un grupo familiar que es desplazados, todos son con las condiciones laborales óptimas, es decir, con su contrato a Terwin definido que hoy por hoy está en vía de extinción, con sus prestaciones sociales y todas las garantías laborales. A nivel de la parte laboral, a nivel de la innovación, también nosotros estamos en permanente creación, porque nosotros nos encontramos con diferentes problemas, dentro de ellas, ¿cómo cuáles? Es decir, la competencia. Entonces, ¿cómo llegarle al mercado? ¿Cómo llegar a ese mercado? O sea, no hay tanta competencia. Listo, John. Hay un tema que es bien importante que usted lo plantea también para que lo trabajemos acá, que es el que tiene que ver con las estrategias para el posicionamiento de marca. ¿Cuál fue la experiencia que ustedes tuvieron con eso? Pues, a ver, nosotros tenemos ya, siendo tan pequeñitos, una empresa, pues, pequeños en el sentido de que estamos nuevos, pero somos grandes en cuanto a la idea que tenemos y sabemos para dónde vamos, es que ya la marca está registrada. Es una marca que nadie la puede utilizar. La marca está registrada. Pero, ¿qué vamos? Cuando nosotros empezamos a buscar nuevos mercados, nos encontramos con competencias de diferentes índoles. Una, que la calidad no es la misma. Entonces, trabajan a menores costos en otras partes. Y esto es un producto, el producto de nosotros, es la manguera hecha con un producto reciclado y para que salga de buena calidad, pues, entonces le tiene que tener unos PSI, es decir, una resistencia, una, pues, resistir una presión del agua que va a pasar por ahí, por lo general agua y que no se estalle. Entonces, si uno le vende al cliente una manguera y la instala y la va a enterrar o puede ser expuesta, se revienta con el calor o con el tiempo, entonces finalmente es problema para el cliente, ¿sí? Nosotros, pues, estamos, nosotros estamos en este momento brindando una manguera de buena calidad, con buenas especificaciones y con toda la ficha técnica. Muy bien, John, mirando aquella cámara nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes con Ecomangueras. Pues, muy fácil, es por la calidad, por el servicio, por la oportuna entrega de los productos. Y el factor número uno es que nosotros estamos contribuyendo con el medio ambiente. Creo que eso es una variable diferenciadora y que nosotros, ese producto como tal, es un producto, viene de unas bolsas que no se descomponen, nosotros las ponemos y las transformamos en manguera para ser utilizadas en el campo. Es decir, estamos contribuyendo con la agricultura. Entonces, hago un llamado para que tengan en cuenta todos estos factores, todas estas variables, todos estos esfuerzos que se hacen para que tengan en cuenta nuestro producto y nos llamen, nos hagan sus pedidos. John, ¿cuál es la pregunta que usted tiene hoy para Vanessa Rueda, nuestra experta en marketing digital? Yo tengo miles de preguntas porque es que hay mucho por preguntar porque finalmente, hoy por quien no se integre a esos sistemas digitales está fuera de mercado. Entonces, y forma una parte que diría que es una de las variables de factores diferenciadores. Si yo lo hago bien, tengo un factor diferenciador con relación a la competencia. Sería como impactar de modo tal que no sean unos costos muy altos para ingresar en este mundo digital. Bueno, yo creo que esa es una percepción que es general y creo que ahí es una oportunidad gigante para desmitificar el tema, ¿no es cierto? No es necesario hacer una gran inversión, ¿no es cierto? Porque realmente el poder lo tiene tu compañía, el conocimiento que tú tienes de tu marca y de alguna manera es elegir la plataforma indicada para poder acceder al mercado que estás buscando. Entonces, esa estrategia con los cinco tips, yo creo que ahí la recomendación es enfocarse en el número tres. ¿Qué plataforma es la indicada para mover el negocio que nos están contando?